Por primera vez en la historia de Sonora se reunió y reconoció la labor de amor y entrega de las mujeres que en 60 años han encabezado la responsabilidad de apoyar a los más necesitados y ser el principal respaldo de los grupos vulnerables de la entidad, así como el 50 aniversario de la creación del sistema DIF estatal. La presidenta del sistema DIF Sonora, Ivette Agnino de Padrés, congregó 10 sexenios de labor social y experiencia de servicio al reconocer, acompañada del gobernador Guillermo Padrés, a las mujeres primeras damas de la entidad que le antecedieron. En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta del sistema DIF estatal resaltó la importancia de que se reconozca a la mujer como persona necesaria para el mundo y señaló que aún no se ha valorado lo suficiente la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Recordó que el primer papel de la mujer en la sociedad debe consistir antes que nada en ser ella misma, con toda su identidad, con toda su feminidad, para así poder entregarse por completo al servicio de los demás. Los primeros 50 años de DIF Sonora han sido posibles gracias a un distinguido grupo de mujeres, a quienes la vida política y la historia de nuestro estado ha dado la oportunidad tan importante para ayudar y servir a quienes más lo necesitan. Hoy siguen presentes y su legado es ejemplo y motivación para seguir construyendo un nuevo Sonora, señaló la presidenta del DIF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!